Sí, mira, desgraciadamente ha habido un falso rumor, donde se dice que para el año que entra en Allende se va a aumentar el 300% lo que es el impuesto por vida. Pues nada más alejado de la realidad. En realidad, si hay un ajuste, de hecho propuesto por el mismo Estado, porque Allende tiene 12 años donde no hay un ajuste en los valores catastrales principalmente. De tal suerte que en base también a la Junta Municipal Catastral, donde participa el gobierno del Estado, donde participan el Instituto Mexicano de Evaluación, incluso corredores del mismo municipio, se hace un ajuste a los valores que, dicho sea de paso, hay regiones que tienen el 0% de incremento. Pero además ese ajuste está prorrateado a cinco años, de tal suerte de que el incremento propuesto en algunas regiones, de ese incremento solamente el 20% se aplicaría para el 2017. En términos claros, la verdad es que el incremento promedio para el próximo año no llega ni siquiera al 20%. Estamos hablando entre el 10% y algunos, como les digo, en algunos casos es el 0%. Por ejemplo, es más, son más los expedientes catastrales, donde hay 0 incremento, que los que hay un incremento sustancial. La verdad que es donde están manejando el 300 y cosas del tipo, que ni siquiera les vuelvo a decir, es para el próximo año. Pero además, se va a volver a hacer, ya está contratado, se va a volver a otorgar un incentivo de un carro a Veo 2017, en el programa del contribuyente cumplido. A toda la gente que pague su predial a tiempo, ¿verdad?